¡Te mato! ¡Gúzalo! Hola, estamos aquí en más un Mandala Viva, hoy con el tema Economía Solidaria. Mandala Viva es un programa de TV Supre en Canal 2 de la NET. Para nuestro tema de hoy, tenemos dos convidados muy especiales y muy interesantes, con los cuales vamos a bater un papo sobre el tema. Ellos son Rafael Reis, gerente de producción de la Subsecretaria de Economía Solidaria del GDF y Paulo Enrique de Moraes, asesor técnico de Caritas Brasileira y miembro de la Cooperativa Central del Cerrado. Sejam bienvenidos. Gracias por aceptar nuestro convite. Quería que para comenzar, vos falassem para nuestros telespectadores y para quien nos sabe, ¿qué que es Economía Solidaria? ¿Cuáles mudancias se la trae? ¿Cuáles son las características principales? Es una forma de establecer relações a luz del mundo del trabajo, donde establece nuevas formas de producción, de venda, de relación interpessoal y que también eso repercute en la vida, en las personas. Entonces es una forma de hacer economía donde el foco principal es la persona, es la cooperación, es la solidaridad y no la competición, la busca por el lucro. Entonces, Economía Solidaria, en pocas palabras, podríamos resumir rapidamente, basicamente siendo eso. Entonces, es la forma de trabajar en conjunto, es la forma autogestionaria, es la forma de que se establecer relações en su día a día, principalmente en el mundo del trabajo, donde no haya ni patrón ni empregado, sino la valorización del ser humano. Y ella trae justamente el resgatar de sentimientos, en que ella tiene dentro de sus orientaciones el económico, el social y el ambiental, para que pueda tener una tríade y se sustentar en el mundo para la vida. Porque Economía Solidaria, en su forma de agir y conduzir, una economía de sentimientos, sentimientos para que ella pueda justamente trilhar a condución de la vida. Entonces, podríamos decir que la economía solidaria contribuye para la mudanza de paradigmas y para tornar la sociedad más justa y más igualitaria, ¿es eso? Hoy en el mundo vivencial, hoy, usted tiene su orientador, básicamente, en el económico en sí. No nos dejamos de lado, es fundamental y necesaria, en un mundo en que se consolidó el capital, de tornar el ser humano más valorizado en sí, tornando el a visión mayor que pueda sobrevivir y vivir. Entonces, esta forma es una mudanza de paradigma, porque este orientador, tornando el ser humano a su visión central, muda completamente la visión colocada hoy en el ser humano. La visión competitiva, tornando a ser más solidario, la visión descentralizada y descentralizar el poder, dividiendo y dando condiciones a todos los que puedan opinar, tornando sujeito a las personas dentro de la sociedad y así conduciendo justamente para que pueda mudar la forma de vivenciar hoy este mundo. Muy interesante. Realmente, creo que la economía solidaria es una revolución de la economía que estamos acostumados a ver en nuestro día a día. Y para continuarmos con el tema, voy a invitar a ustedes a enseñarles a la materia que tiene todo a ver con el tema de hoy. Vamos allá. Hola, pessoal. Hoy estamos aquí en el CEDEB, Centro de Cultura y Desenvolvimiento del Paranoá. Hoy estamos aquí con Lourdes Oliveira, que es vicepresidente del CEDEB y coordinadora de economía solidaria en el DF, en torno y del CEDEB. Y lo que ustedes hacen aquí en el CEDEB? En el CEDEB tenemos varios grupos que trabajan con los principios de economía solidaria. El primer grupo que a gente dice que es economía solidaria es la alfabetización de jóvenes y adultos, que son profesores prácticamente voluntarios. A gente alfabetiza familias que no tienen más alternativas en la comunidad. A gente trabaja con capacitación para jóvenes y adultos y personas desempregadas. A gente trae para a economía solidaria aquellas personas que no tienen empleo lá fuera. Podemos dar una olhada? Entonces, ¿puedes explicar para nosotros qué representa este mural aquí? Nos capacitamos aquí 800 jóvenes en inclusión produtiva de jóvenes y adultos, atendiendo jóvenes, familias que son de Cadastro Único para Erradicação de la Pobreza. Es un proyecto de Erradicação de la Pobreza en el DF. Y aquí fue uno de los grupos que se firmó y acabamos incubando estos grupos. Y ellos hoy son emprendimientos incubados, que ya son autogestionarios, ya no están más aquí dentro del CEDEB porque ya formaron sus grupos de producción y ya atendemos Brasil como un todo. Estamos aquí con Eva López Sampaio, profesora voluntaria aquí en el CEDEB ha más o menos 20 años. ¿Cómo funciona la escuela aquí de ustedes? Esta pre-escola es exactamente para crianças más carentes, que no pueden pagar un costo más alto. Aquí es totalmente comunitaria, la comunidad viene, usa el espacio todo y tiene este trabajo infantil, la educación infantil. ¿Y qué te lleva a hacer este trabajo? Este trabajo me deja muy satisfeita, principalmente para trabajar en la entidad, porque una vez ya fui alfabetizada, ya estive como alumna de la entidad, del grupo de alfabetización, y yo retornei como alfabetizadora de jóvenes y adultos, retornei para hacer este trabajo que yo acredito en el trabajo voluntario, que es hecho con amor, es hecho con su tiempo, nadie está mandando, nadie está... no tiene dinero en juego, ¿no? Entonces, a gente hace este trabajo, yo hago porque yo gosto. ¿Y este tipo de ensino que ustedes dan aquí, tiene alguna cosa a ver con la economía solidaria? Entonces, en la sala de aula es trabajado reciclación, es trabajado los pacotos de los biscoitos, todo lo guardo y después coloco dentro de la sala, y ahí a gente va a trabajar que aquel brinquedo puede ser reciclado, y que el reciclado es una manera de hacer una economía solidaria. Entonces, ahora estamos aquí en la cocina del CEDEP, y ellas están preparando una fiesta junina. Vamos preguntar ahora aquí para a Alba, ¿cómo es este trabajo voluntario aquí delas? Bueno, el trabajo, además de ser placeroso, ayuda en el financiero, ¿no? Porque actualmente yo no estoy trabajando, entonces esto aquí es una renda para complementar la renda familiar. Para mí fue ótimo porque yo ya hago bolos por encomendas, el pessoal viene y me encomendan los bolos, y yo ya estoy vendiendo. Y este es un grupo, además de la división del lucro cuando hay los eventos, es dividido en partes iguales. ¿Por qué? Cuando hay partes iguales, porque eso ya influye en la economía solidaria, que nadie más ni menos, todo el mundo igual. Entonces es eso, chicos. Hoy aprendimos más sobre la economía solidaria y sobre el trabajo que ellos están haciendo aquí en Paranoá. Si quieres saber más información o saber cómo ayudar, el número de teléfono es 3369-2544. Ahora vamos a volver al estudio con la Catalina. Bueno, yo quería que ustedes contase un poquito cuál es el panorama de la economía solidaria en el mundo y específicamente en el Brasil. Pablo, por favor. No Brasil, la economía solidaria hoy está se consolidando y se reafirmando como un nuevo modelo de economía. Tenemos fóruns estaduales de economía solidaria en todos los estados del país y buscan justamente consolidar esta otra forma posible de sobreviviencia y viviencia. En este paradigma, tenemos varios proyectos que van conduziendo y elementos a la economía solidaria en Brasil. Es importante hacer un resgate del cuadro económico que vivíamos en la década de 80 y en la década de 90. Entonces, vivíamos un cuadro de inflazión alta, taxa de desempleo muy alta. Y ahí comenzó a se desenvolver de cierta forma, hasta saber que era economía solidaria a partir de esta década, que se llamaba de las décadas perdidas. Un cuadro de privatización muy alto y por ahí va. Bueno, estos ejemplos que tenemos, las estrategias que se desarrollan dentro de la economía solidaria son estas, de bancos comunitarios de desenvolvimiento, con la figura de la moeda social local, fundos rotativos. Saber quién hace economía solidaria, como Paulo falou, del mapeamiento. Ahora, es importante también colocar e ilustrar que esto es una iniciativa, es una tendencia global. Entonces, tenemos la economía popular, como es llamada en Venezuela, tenemos en Bolivia, tenemos en Argentina. Enfim, en Europa, como un todo, tenemos la figura del comércio justo, que ellos practican, digamos así, ellos conceitúan economía solidaria de cierta forma, de comércio justo. Entonces, tenemos una tendencia frente a la crisis del capital que está colocada ahí, que muchos dicen que es cíclica, pero que por ser cíclica há muchos años, en mi entender, es final. Entonces, esta nueva forma de hacer economía y establecer relaciones en el mundo de trabajo, es planetaria. Muy interesante. Y bueno, mandala, a gente va en las ruas, conversa con las personas y escucha lo que ellas están a preguntar sobre el tema. Así que yo convido a ustedes para escucharnos la primera pregunta. A mi pregunta es, ¿cómo implementar el modelo de economía solidaria? ¿Cómo implementar el modelo de economía solidaria? Se identificar cuáles son los atores, dónde están, qué hacen, qué producen y se inserir en eso, porque estamos tratando de una relación de compra, de venda, de produtores, de consumidores. Entonces, para que esta roda económica solidaria funcione, entonces, para que, ya que tiene interés, la persona que tiene interés de participar de la economía solidaria en práctica, entonces, que va a buscar los productos, que consuma productos y servicios también, a gente no puede esquecer que también tiene prestación de servicios de forma en economía solidaria. Así que, básicamente, un modelo para que sea colocado y se coloque en funcionamiento la práctica económica solidaria sería, básicamente, eso. A gente está llegando al final del primer bloco, pero, de pronto, vamos volver dando continuidad al tema de hoy, economía solidaria. Fiquen ahí. Volteamos aquí en el segundo bloco de Mandala Viva, hoy con el tema de la economía solidaria. Con nuestros dos convidados, Rafael Reis, gerente de producción de la subsecretaria de Economía Solidaria del GDF, y Paulo Henrique de Moraes, asesor técnico de Caritas Brasileira y miembro de la Cooperativa Central del Cerrado. Mandala Viva es un programa de TV Supre en Canal 2 la NET. Y, para continuar con nuestro bate-papo, que está bien interesante, bien rico, quería saber cuáles están siendo feitas tanto en el ámbito público, como en el ámbito privado. Comenzamos a hablar sobre el avance que conseguimos a partir de 2011, con la creación de la subsecretaria de Economía Solidaria, que está dentro de la Secretaría de Mica y Pequena Empresa de Economía Solidaria. Conseguimos, en el pasado, aprovar la Ley Distrital de Fomento a Economía Popular y Solidaria, que es la Ley 4899-2012, entre otros dispositivos que hemos conseguido instalar. Dentre ellos, un centro público de economía solidaria que fica en la Feira da Torre, básicamente para artesanato, apoiando e fomentando a criação de hoy, ya podemos decir que existen tres bancos comunitarios de desenvolvimento, un en Estructural, otro en Itapuán y el tercero, más reciente, en Planaltina. Porque el consumo es un ato político, entonces para que pueda dimensión política, estamos viabilizando, básicamente, la divulgación de la economía solidaria. ¿Cómo podemos divulgarlo en boca a boca? Estamos instrumentando nuestras feiras, que son los espacios de instrumentos de comercialización de los emprendimientos. Es una de las principales formas de agir y comercializar los productos, porque el contacto directo con el productor es lo que condiciona para él la importancia de lo que se hace, lo que se hace, lo que se hace, la parte ideológica y la parte también práctica de lo que se hace. Entonces, estamos organizando toda esta parte comercial, sobre todo para que puedan organizarse los productos, la parte del marco legal que trae también esta parte de hacer con que el Estado reconhece la economía solidaria. Ahora, voy a introducir más una pregunta del público. Vamos escucharla. Mi nombre es Giovanna Veras y me gustaría saber cuáles acciones puedo implementar en mi día a día para hacer una conversación más justa e igualitaria. Rafael, ¿cómo responderías a esta pregunta del nuestro telespectador? El consumo justo se da también cuando se compra, pero también cuando se va vender algo, por ejemplo, incluso que no sea de un empreendimiento económico solidario, propiamente dicho. Entonces, creo que básicamente en eso se puede establecer algunas acciones. Ahora, también hay otras acciones que pueden ser incorporadas a eso, ya que la economía solidaria es muy transversal. Entonces, puedes agregar a esto todo conceitos de medio ambiente, puedes agregar cultura, educación de forma general. Entonces, creo que en ese hacer de se colocar y convivir en las relaciones de economía solidaria, también puedes agregar otros conceitos. Eso es posible hacer con participación. Cuando nos mudamos, cuando nos olamos y queremos mudar. ¿Cómo hacemos esto dentro de la economía solidaria? Es justamente traer estas personas para que ellas puedan convivir y vivir en los espacos donde existe economía solidaria. En el caso de la gente, donde hay asociaciones, donde hay cooperativas, dentro del Fórum de Economía Solidaria, que es donde se organiza la economía solidaria. Y creo que tenemos más una pregunta del público que está bien en esta línea. Vamos escucharla. Soy Lucas Ebrel Ferreira Coelho y mi pregunta es, ¿cuál es el papel del consumidor dentro de la economía solidaria? Pablo, ¿cómo ves el papel del consumidor? El consumo hoy es un acto político. El consumo hoy es conduzimos toda la economía del mundo. Las grandes empresas, los pequeños espacos, el consumo desde el propio vestimiento, el propio alimento, la parte de información. Entonces, este consumo conduz toda nuestra historia, no solo como una parte predatora de poder consumir por consumir, pero consumir con consciencia, sabiendo de dónde vino, como vino, quien produzió, lo que hizo y como fue hecho este producto. Entonces, consumir hoy es este acto. Y dentro de la economía solidaria estamos haciendo este resgate del consumo consciente. Un item que, en la economía solidaria, nosotros defendemos, que es diferente de la economía convencional, es que un producto que es hecho, esto podemos tener certeza de que no hubo la extracción de la más valía, que es lo que está presente en la economía convencional. Entonces, esta exploración del hombre por hombre, que es lo que estamos haciendo para hacer un enfrentamiento, es que no hubo la. Y también, con esto, es saber, en el caso de que ya fue colocado aquí, por ejemplo, leguminosas de frutos, de alimentos, que es una presencia muy fuerte en la economía solidaria, entonces es importante también ver eso. Fora eso también, es importante también saber las condiciones en que fueron feitas estos productos, que es lo que la economía solidaria defiende. Gracias. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa de hoy, pero antes de cerrarmos, quería que cada uno de ustedes dejara una dica, unas palabras, una mensaje para nuestros telespectadores. Por favor. Dentro de todo esto que hablamos aquí, de los avances, los limites y desafíos que aún tenemos, es importante colocar que las personas que quieran saber más, que quieran se inserir en un asunto, nosotros tenemos varios asuntos a ser tratados y pautas que van a ser desarrolladas. Creo que principalmente, nosotros tenemos ahí una ley que está tramitando, nosotros conseguimos lograr, en el pasado, un PL 4622, que fue convertido en la ley de las cooperativas de trabajo, y tenemos una otra victoria que tenemos con certeza, que va definir la ley general de las cooperativas, que es el PLS 3 de 2007, que está en el Senado, que tramita junto con el PLS 153 también, y que va nortear y ayudar mucho para que la economía solidaria avance hoy en Brasil, una vez que la nuestra legislación, digamos así, macro, está un tanto como defasada, que es la de 1971, que es la ley del cooperativismo brasileño. Y, por eso, que las personas procuran los emprendimientos de economía solidaria, cerca de sus casas, en los bairros, en las ciudades, que procuren entender y consumir los productos y servicios de economía solidaria, haciendo parte, entonces, así, de esta forma, del mundo de la economía solidaria. Gracias. Muchas gracias. Paula. Bueno, este año, para los cristianos, es el año de la fe, y en esa fe de ese otro mundo posible, la economía solidaria trae esta posibilidad, y ahí, trazendo esta reflexión ahora para el público, que se pueda olhar un mundo diferente, y la economía solidaria es buscar los espacios en su existencia, y hoy, la economía solidaria trae esta esperanza, la esperanza de conduzir la vida, la vida de forma diferente, traziendo justamente las personas a pensar en el otro, el su cuidado, la forma de agir, la forma de pensar. Y la economía solidaria resgata todo este aspecto de la cooperación, de la unión, de la sobreviviencia conjunta. Gracias. Agradezco mucho la presencia de ustedes, muchas gracias por las contribuciones ricas, esclarecedoras acerca de este tema. Creo que realmente vale mucho la pena conocer siempre un poco más de una cosa que contribuye tanto para una mudanza y para una construcción de una sociedad mucho más justa y más solidaria. Bueno, pessoal, antes de concluirmos el mandala, vamos a ver la materia cultural de William, que está muy genial. Vamos a ver. Hola, pessoal. Y hoy, en nuestro cuadro cultural, estamos aquí, en la sétima feira internacional de artesanato, en el centro de convenciones Ulisses Guimarães, y vamos entrevistar un gran caricaturista. Él es el Aldir Moreira, que va a hablar para nosotros un poco de su trabajo. Aldir, es un gran placer estar aquí de su lado, y queríamos saber un poco sobre su trabajo. El mi trabajo es el siguiente, yo comencé a diseñar, yo tenía aproximadamente 7 años. ¿Por qué la caricatura? ¿Por qué se encantó tanto por la caricatura? Mira, es el siguiente, es una forma muy interesante, creo, de mi punto de vista. Porque la caricatura es una forma que yo desenho una persona o un objeto. Entonces, yo hago una performance muy rápida, de 5 a 10 minutos, de un rostro de una persona. Y hay como, Aldir, mostrar ahora para quien está en casa como es el proceso, hacer una caricatura para ellos verem? Claro, hay como hacer una demostración, hacer un desenho al vivo. En la cámara. Una visita a la que está en casa en casa. Cierra y a la que está en casa. ¡Tú puso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí, finalizamos el Mandala Viva de hoy con el tema de la economía solidaria aquí en la TV Suprem, canal 2 de la NET. Por ahora, vamos dejar por aquí, pero podemos estar en contacto con nuestras redes sociales en Facebook, Mandala Viva, y por correo electrónico mandalaviva.tvsuprem.gmail.com. ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!